Creed en sus profetas. Viernes 1 de abril 2022. Éxodo 28. Las Vestiduras Sacerdotales. El Espíritu de Sabiduría y ellos harán las Vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Las Vestiduras que serán confeccionadas son las siguientes. El pectoral, el efot, la túnica, el vestido a cuadros, el turbante y el cinturón. Harán las Vestiduras Sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. El efot. Tomarán oro, material azul, púrpura, carmesí y lino, y harán el efot de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido, obra de fina artesanía. Tendrá dos sombreras que se junten a sus dos extremos, para poderse unir. Su ceñidor para ajustar el efot, que estará sobre éste, será de su misma hechura y de los mismos materiales, oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tomarás dos piedras de onise, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, seis de sus nombres en una piedra, y los nombres de los seis restantes en la otra piedra, conforme al orden de su nacimiento. Por mano de grabador en piedra, y con grabadura de sello, harás grabar aquellas dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, y les harás engastes de oro alrededor. Y pondrás aquellas piedras sobre las sombreras del efot, como piedras para recordar a los hijos de Israel. A Arón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus dos sombreras, para recordarlos. Harás engastes de oro, y dos cadenillas de oro puro, trenzadas como cordón, y fijarás en los engastes, las cadenillas trenzadas como cordón. El pectoral del juicio Harás el pectoral del juicio, obra de fina artesanía. Lo harás como lechura de lefot, de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí, y de lino torcido. Será cuadrado y plegado. Será de 22 centímetros de largo y de 22 centímetros de ancho. Lo llenarás con los engastes de piedras, con cuatro hileras de piedras. La primera hilera tendrá un rubí, un topacio y un berilo. La segunda hilera tendrá una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tendrá un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera tendrá un crisólito, un ónice y un jaspe. Estas piedras estarán montadas en engastes de oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel. Serán doce como sus nombres. Corresponderán a las doce tribus como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Harás sobre el pectoral cadenillas trenzadas como cordón de oro puro. Harás también sobre el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás en los dos extremos del pectoral. Meterás los dos cordones de oro en los dos anillos en los extremos del pectoral. Fijarás los dos extremos de ambos cordones sobre los dos engastes, y los fijarás a las sombreras de Lefot en su parte delantera. Harás también otros dos anillos de oro, los que pondrás en los dos extremos del pectoral, en el borde que está al lado interior de Lefot. Harás también otros dos anillos de oro y los fijarás en la parte inferior de las dos sombreras de Lefot, en su parte delantera, frente a su unión sobre el ceñidor de Lefot. Así atarán el pectoral por sus anillos a los anillos de Lefot, con un cordón azul, para que esté sobre el ceñidor de Lefot y para que el pectoral no se desprenda de Lefot. Y cuando Harón entre en el santuario, llevarán los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, para recordarlo continuamente delante del Señor. Y pondrás el Urim y el Tumim en el pectoral del juicio, para que estén sobre el corazón de Harón cuando entre en la presencia del Señor. Así llevará continuamente Harón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, en presencia del Señor. Harás la túnica de Lefot toda de material azul. En medio de ella, en la parte superior, habrá una abertura que tendrá un borde alrededor. Será obra de tejedor, como la abertura de una coraza de cuero, para que no se rompa. En sus bordes inferiores harás granadas de material azul, de púrpura y de carmesí, y entre ellas y alrededor de sus bordes, hallarás campanillas de oro. Campanilla de oro y granada, luego campanilla de oro y granada, alrededor de los bordes de la túnica. A Harón las llevará cuando ministre. Su sonido se oirá cuando entre en el santuario delante del Señor y cuando salga, para que no muera. Otras vestiduras sacerdotales Harás de oro puro una lámina en forma de flor, y grabarás en ella con grabadura de sello, consagrado al Señor. La colocarás sobre un cordón azul, y estarás sobre el turbante. Estará en la parte delantera del turbante. Estará sobre la frente de Harón, y Harón cargará con la culpa relacionada con las cosas sagradas que los hijos de Israel hayan consagrado. Todos sus obsequios sagrados. Estará continuamente sobre su frente para que hayan gracia delante del Señor. Tejerás a cuadros un vestido de lino, y harás un turbante de lino. Harás también un cinturón, obra de bordador. También harás vestidos y cinturones para los hijos de Harón, y les harás turbantes para gloria y esplendor. Con ellos, vestirás a tu hermano Harón, y con él a sus hijos. Los ungirás, los investirás, y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. También les harás pantalones de lino para cubrir su desnudez, desde la cintura hasta los muslos. Harón y sus hijos estarán vestidos con ellos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario. No sea que carguen con la culpa y mueran. Este es un estatuto perpetuo para él y para sus descendientes después de él. ¿Por qué no nos entusiasmamos con el Espíritu de Cristo? ¿Por qué no nos conmovemos tampoco ante los lastímeros clamores de un mundo que sufre? ¿Consideramos nuestro exaltado privilegio de añadir una estrella a la corona de Cristo, un alma librada de las cadenas con las cuales Satanás la ha ligado, un alma salvada en el reino de Dios? La iglesia debe darse cuenta de su obligación de llevar el Evangelio de la verdad presente a toda criatura. Os encomiendo que leáis el tercero y el cuarto capítulos de Zacarías. Si estos capítulos son comprendidos y son recibidos, se hará una obra en favor de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, una obra que significa para la iglesia avanzada hacia adelante y hacia arriba. La gran mayoría de los habitantes de la tierra han manifestado lealtad al enemigo, pero no hemos sido engañados. No obstante, el aparente triunfo de Satanás, Cristo está llevando a cabo su obra en el santuario celestial y en la tierra. La palabra de Dios describe la maldad y corrupción que iban a existir en los últimos días. Al ver nosotros el cumplimiento de la profecía, nuestra fe en el triunfo final del reino de Cristo debe fortalecerse. Y debemos salir con renovado valor para hacer la obra que nos ha sido asignada. Una escena impresionante. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche, vosotros que sabías estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos y por todas partes oía reproches parecidos.